Ahí está, vamos a hacer este, son 35 Y la predicción es Si latino 17 Si latino 17, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ah si, lo tengo que poner en modemotes 35 preguntas de cultura general ¿Estás listo? Es Chicago, la primera La primera respuesta es Chicago ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? Que verga Con la primer pregunta Ni me acuerdo Cómo es la bandera de China Ah, son estrellas circulares, ¿verdad? Voy a decir que es 5, no 6, 6, 6 Ay, puta madre Pensé que era circular, es así Estrellas ¿Quién ganó la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022? Argentina, Argentina A ver, no me gusta ni el fútbol Pero, pues Si me acuerdo la noticia que hubo, la foto de Messi Argentina ¿Cuál es el símbolo químico del zinc? Eh, la C y la Z y la C Eh, para que vean que se les sea la química Para que vean que les sea la química Que verga Si no estoy tan pendejo Zeta N ¿Y la Z y la C cuál era entonces? ¿A cuál película pertenece esta escena? Interestelar, interestelar Ni la vi a la verga Pero sé que es esa Es una escena de interestelar Oye, la, la No la he visto la película esta Pero tiene un Tiene un soundtrack bien perro, eh ¿Cuál es el idioma oficial de Mozambique? ¿Qué verga es Mozambique, güey? Ah, ya me acordé Es, es francés Si, es francés O era portugués Eh, güey, es que Mozambique ¿Dónde verga está? A la verga Voy a decir Suajili El portugués Güey, ya Estoy poniendo pura mamada, güey Estoy respondiendo bien para la verga, güey Ya Y eso que apenas llevo una hora de directo, güey De siete horas ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Cómo se llama este actor? El Tom Holland Mi Spider-Man menos favorito a la verga, güey Pero me cae bien el actor, güey Somos compas, güey Tom Holland ¿Contra qué chocó el Titanic? Un iceberg Eh, hay que ver un iceberg, no Contra un iceberg Contra una ballena Qué verga, güey No, contra un iceberg chocó, güey Contra un iceberg Eh, qué verga ¿Quién es el jugador con más puntos anotados en la historia de la NBA? Es Michael Jordan Según yo hasta la fecha nadie ha podido contra Michael Jordan ¿Qué es? Michael Jordan Es la verga Por eso se llaman los tenis como él y la verga Michael Jordan Ah, verga Lebron James ya le ganó a Michael Jordan Pues qué pendejo al Michael Jordan Ya que los pinches tenis se llamen Eh, Nikesire Lebron James Qué verga Vale, verga El Michael Jordan Se hacía hater, güey Michael Jordan de la nave ¿Cuál es la capital de Emiratos Árabes Unidos? Dubai No, no es Dubai Es Abu Dhabi Ya que Dubai es más conocido, pues Pero es Abu Dhabi Ven, para que vean que yo anduve ayer Claro, te puedo recomendar un iceberg con acá A ver ¿Cuál iceberg? ¿Cómo se dice sandía en inglés? Se dice watermelon Sabrá la verga Por qué verga se dice así Pero Watermelon ¿Qué es eso? Agua Agua melón ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Güey, lo estadounidense Entonces, cada día son más marihuana Más drogata, güey No sé por qué verga le ponen eso Pero pues así es Güey, creo que la fresa como de strawberry Algo Güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Igual la girasol, güey Sunflower Aunque está bonito Aunque está bonito Aunque está bonito Aunque está bonito Es Sunflower Pero pues, güey O sea Sandía Ahí está Sandía Ahí está Agua de melón ¡Ve no más! ¿Dónde se celebrarán los Juegos Olímpicos del 2024? Eh, creo que los Juegos Olímpicos del 2024 Los Ángeles también Pues hace mucho que no Hace mucho que no No, es París Ya me acordé Es París París En la ciudad de París La neta le atiné Güey ¿Quién escribió El viejo y el mar? El viejo y el mar Creo que fue Edgar Allan Poe No Edgar Allan Poe Es que esto era de terror Vamos a decir Julio Verne Julio Verne Ah, pues ninguno Los dos A ver, a ver, a ver El tomate es una fruta Verdadero o falso Verdadero, güey Yo le voy a dar un consejo, please Todas las mamás que tengan semilla adentro Son fruta, güey Por eso el aguacate es fruta Por eso Así que el tomate también es una fruta Porque tiene semillitas adentro Y si se fijan Las verduras no tienen semillas adentro Verdadero Aunque solemos considerarlo como Ya, ya, cabrón No me... Ya di la explicación yo Técnicamente el tomate es una fruta ¿Cuál de estas misiones espaciales Fue la primera que logró llevar al ser humano a la luna? El Apolo 11 No, no lo había pensado Era, pues Pa' que vea que se aprende aquí Con el pichi César A la ver... No, pa' que vea Pa' que vea Póngase verga que su puta Me da la verga Es el Apolo 11 Una verga Una verga Una verga Chúpenme ¿Cuál es la moneda oficial de Costa Rica? ¿De Costa Rica? Según yo en Costa Rica Se usaba el dólar Pero vamos a decir que El sol es de Perú El peso Vamos a decir el colón Porque peso No, la verga Voy a decir el colón Para que voy a la escuela Si está el César Ándale, ándale Novela comienza con esta frase En un lugar de la mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Ah, la de La de La del Don Quijote de la mancha Porque verga Dice el lugar de la mancha Don Quijote de la mancha Está muy regalada esta O esta Debe haber sido bonos No sé Don Quijote de la mancha ¿Quién pintó este cuadro? Leonardo Da Vinci No olvides apoyarnos Dándole me gusta al video Y suscribiéndote al canal No, vete a la verga Leonardo Da Vinci Mamma mía ¿Cuál fue la primera película Del estudio de animación Pixar? Toy Story Toy Story Además de haber sido el Ya cabrón ya Primer largometraje de Pixar Oye, es cierto La primera película de Toy Story Sí se ve medio chafona Fuera de mamada Con todo respeto ahí O sea Pero sí se ve muy medio chafona Sí se ve muy digital Pues Pero ya la 2 y la 3 Sí se ven así como que bien ¿Te acuerdas de la escena Donde están reparando Donde están limpiando Y reparando a Woody El señor ese Que es ASMR Es ASMR visual Esa escena Está bien pasada de verga Porque ya se ve bien detallado Todo pues En la 2 En la de Toy Story 2 Pero la primera Sí se ve medio verguera La primera película animada Completamente con efectos digitales En la historia del cine ¿En qué país Se encuentra la ciudad de Praga? Se encuentra en República Checa Praga En la República Checa Ah no No latiné ¿Verdad? Yo dije Ah sí Sí latiné Yo dije República Checa Güey Qué inteligente soy Plebes ¿Cómo se dice gracias en francés? Bonjour Ah no Merci Es merci Sí no es merci No Merci es perdón Bonjour Bonjour no Sí es bonjour Es bonjour No pero no Aquí dicen Merci Bonjour ¿Qué significa? Ah bueno Voy a decir bonjour Yo Ay Si era merci ¿Cuál de estas aves Simboliza la paz? Pues la paloma La cigüeña El embarazo Y el águila ¿Qué significa El águila Sabiduría? No el búho Es sabiduría El águila Es como que De Estados Unidos El águila Significa Estados Unidos La paloma La tradición De representar A la paz Como una paloma Blanca Con una rama De olivo En el pico Es muy antigua Aunque se popularizó Tras las guerras Del siglo XX ¿Cuál película Ganó el premio Oscar A mejor película Del 2019? Eh Fue parásito ¿Verdad? Fue la de parásitos 2019 El Joker No ganó A mejor película Pero si ganó Joaquin Phoenix A mejor actor Así que Este la sé Puros brazos Puras manos blancas En los Oscars No Puto Racista De mierda Parásitos Esta perra Esa película Fue la mamá Yo no la vi en el cine Me esperé a que la pasaran En Netflix ¿Cuál es el océano Más pequeño Del mundo? Es el Índico Ah no Es el Atlántico El Océano Ártico El Ártico Ni lo había leído ¿Cuál es el nombre De la actriz Que interpretó A Hermannion y Granger En las películas De Harry Potter? Emma Watson Yo me acuerdo Que por ahí 2019 No 2019 2017 2016 Había un Había un Sin pero Con Emma Watson O sea Estaba bonita Y todo eso Pero a mí Nunca me mamó Así de que Emma Watson De que No Está bien Pero pues No sé No sé Pero me acuerdo Que mucha gente Sin piaba Con Emma Watson We 44 mil millones De dólares Que verga We Compró Twitter A finales del 2022 44 mil millones De dólares A la Fíjate ¿Cuál país Es el máximo Productor de petróleo A nivel mundial? Es Arabia Saudita O es Estados Unidos Voy a decir Arabia Saudita Si no Por eso Está Dubai Y todo eso Bien Hay ciudades Muy ricas Así Vamos a decir Dubai Digo Arabia Saudita Estados Unidos Que verga Estados Unidos Produce alrededor Del 20% De todo el petróleo Del mundo Según yo Estados Unidos Lo compraba We ¿Cuál de estas tarjetas No existe En el fútbol? Que verga We La Pues obviamente El azul Bueno te digo O sea Estas preguntas Son para personas Que jamás Han visto Un puto Partido de Voleibol We Porque alguien La puede fallar Pues Pero obviamente Pues el azul Está mucho más fácil La azul En el fútbol Solo existe La tarjeta roja Y la tarjeta amarilla ¿Cuál es la raíz cuadrada De 81? 9 9 9 por 9 81 La raíz cuadrada Es el número Que se obtiene Al multiplicar Un mismo número No una verga Yo play Es una verga Así que es Voy a decir Dionisio Porque Trae una Trae como que Una copa en la mano Por el reino De Portugal Que Brasil Brasil Por eso En Brasil Se habla portugués Wey Es que Hay que Hay que Tener el pene Muy grande Y saberle A esto Brasil ¿Eh? Hola Lucifer ¿Cómo estás? ¿De dónde es originario El tequila? En México ¡Pá! ¡México ¡Qué verga! Me ofende Tu pregunta De México ¿Cuál de estos artistas Es reconocido Como el rey del pop? Eh, pues Michael Jackson Obviamente Michael Jackson Michael Jackson ¿Cuál es la raza De este perro? Dálmata Yo siempre he quesido Yo Ya he quesido Yo siempre he quesido Yo siempre quise Tener Yo siempre he querido Tener un dálmata Wey Se me hacen bien bonito Wey O sea Todo manchadito Wey Acá Wey Que bonito Wey Que bonito Los dálmatas Tan chistosos Pues Tan chistosos Que rollo Darían Hola También bonito Wey Los San Bernardo Wey Han visto un puto San Bernardo En En ¿Cómo se dice? Han visto un puto San Bernardo En persona Wey Están gigantes A la verga Los caniches No sé cuáles son Voy a decir Dálmata Es un perro Dálmata En cuál de estos Animes Aparecen Las esferas Del dragón Dragon Ball Z Es Dragon Ball ¿Cuál de estos monumentos Está ubicado en Grecia? El Partenón Pues la Torre Eiffel En Francia Y el Coliseo Romano En Roma El Partenón Yo lo que yo no entiendo Es por qué muchos bancos Tienen esta Esta escultura Así de que Esta Esta ¿Cómo se dice? Esta Esta estructura Así Ya que hay muchos bancos Del Estado Si no es que tienen Esta estructura Así como Un pinche coliseo Un pinche coliseo El Partenón Sigue desafiando Tu mente Ahí está Ahí está Andy verga Me la peló Me la peló ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas dice Mal? Bueno las conté Alguien las contó ¿Cuántas dice bien? ¿Cuántas dice bien o mal? ¿Cuántas dice bien o mal? Porque sí Vale Verga 26 bien Y nueve mal Entonces sí Si la tiene Si la tiene ¿Dónde está la La predicción? Eh Sí Ajá Ahí está Ahí estamos Ya Nomás me miran Pasar Los lentes Al reflejar Las niñas Es mi trabajo No ocupo Que me digan No Hay tap Leone Hay tap Leone Hay tap Leone Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias por ver!